Yo soy Lu Ross, soy ilustradora y he venido a Murcia a presentar Federico, que es el último libro que he sacado, que salió hace dos meses, vaya por la cuarta edición. Yo nací en Mula y la verdad es que cuando empecé a dibujar, como todos los niños, es que todos los niños dibujan, ¿no? Hay una cosa que yo creo que decimos todos los que continuamos dibujando, y todo es que no es que empecé a dibujar, sino que nunca dejé de hacerlo, ¿no? Y bueno, siempre me gustó dibujar, siempre era un juego más, ¿no? Entre todos los juegos que me gustaba practicar al final. Luego también me apuntaba a clases de pintura, siempre he estado como muy cerca del dibujo. Y cuando tomé la decisión de hacer, bueno, yo estoy de Bellas Artes, yo creo que ahí hay una, bueno, una influencia también a lo mejor de, una influencia no, sino un permiso de mis padres, porque yo sí que conozco a varias, bueno, varias personas que quisieron hacer Bellas Artes y les dijeron, eso no tiene salida, ¿no? Yo cuando dije que, bueno, tenía dudas entre periodismo, filosofía, tal, y al final dije, voy a hacer Bellas Artes. Mis padres estaban, bueno, se pusieron muy contentos, ¿no? Mi padre escribe, en mi casa hay muchos libros, ellos sabían que yo siempre había dibujado, al final pues era como un poco, bueno, volver otra vez a, yo creo, a dibujar y ya coger una formación. Porque sí que a lo mejor en la adolescencia, sí que a lo mejor me alejé un poco, ¿no? Mis padres me decían, dibuja ahí, lo que te digan tus padres, tú haces lo contrario, pues yo dejé de dibujar, ¿no? Pero luego ya en Bellas Artes volví. Empecé en la Facultad de Bellas Artes de Murcia, estuve dos años, hice un Erasmus, me fui a Rumanía, y cuando volví, y ya estando en Rumanía me hice un, bueno, me arreglé los papeles para irme a la Facultad de Bellas Artes de Granada con una Seneca, que era una beca que se hacía también de un año para estudiar fuera. Y ya me quedé allí. Después de Bellas Artes hice Comunicación Audiovisual, y al terminar Comunicación Audiovisual estuve un año ahí dando tumbos, trabajando en un restaurante, haciendo una, bueno, monté una asociación sin ánimo de lucro, con unos amigos, hicimos un festival de cortometrajes, en fin. Y al final ya no me cogí, ya me echaron del trabajo, no encontraba trabajo, y me fui a Inglaterra a ganarme la vida, a trabajar en hostelería. Y entonces yo creo que ahí fue cuando hubo, a los dos o tres años, pues empecé a estar bastante... Ya iba un poco, bueno, irte a vivir a otro país es siempre difícil, más si no tienes el idioma, dejas de ser un poco tú, porque, bueno, porque a mí me pasaba que no me podía explicar, ¿no? Y bueno, al final, a los dos o tres años, dije, tienes que hacer algo de lo tuyo, que yo no sabía lo que era lo mío, ¿no? Pero bueno, y bueno, yo creo que fue simplemente que me adapté a... Volví a hacer lo que siempre había hecho, que era dibujar, que era lo que siempre había hecho desde niña, ¿no? Y también porque el tener solo una habitación... No teníamos salón, porque mi compañera de piso vivía en el salón, entonces al final, en una habitación donde había una cama, un escritorio y una bici, mucho más grande de un cuaderno, tampoco te puedes mover, ¿no? Yo en Bella Arte sí que mi trabajo a fin de carrera había sido en videoarte, a mí me gustaba el arte contemporáneo sobre todo, pero ahí no se podía, en esa habitación no se podía hacer video. Así es que, bueno, volví al dibujo. Y ya está, y empecé un poco a informarme de cómo era la profesión de ilustrador o ilustradora, porque yo creo que el hecho de haber sido, bueno, de haber nacido en un pueblo, como Mula, que es un pueblo al final, bueno, es pequeño, ¿no? Yo no... Yo cuando elegí hacer Bella Arte yo no sabía que se podía ser ilustradora, no sabía que te podías dedicar a dibujar realmente. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo sí que hay muchos jóvenes que deciden estudiar ilustración, tienen más información sobre eso. Es verdad que Federico García Lorca tuvo dificultades económicas, pero no porque su familia necesitara el dinero, ¿no? Él al final era el hijo de un terrateniente y no tenían dificultades económicas, pero sí que tenía unos padres que querían que su hijo tuviera una carrera universitaria, ¿no? En aquel momento eso era... no lo hacía cualquier persona, ¿no? Pero a mí me gusta de él ver en esas conversaciones que tenía, esa correspondencia con sus padres, ¿no? Esa pelea, esa lucha familiar que yo creo que hemos... Bueno, yo no la he tenido con mis padres, pero muchas personas sí que la han tenido, ¿no? De yo quiero ser escritor o yo quiero ser dibujante o yo quiero ser pintora, ¿no? Es que pasaba entonces y sigue ocurriendo hoy en día. Yo... Bueno, yo siempre tuve claro que quería trabajar en algo relacionado con el arte. Lo que no sabía era un poco la forma que tendría mi profesión. Supongo que si me hubiera quedado en España hubiera cogido otro camino, porque al final yo, ya te digo, yo me... Bueno, mi proyecto fin de carrera fue en videoarte, luego hice comunicación audiovisual, o sea que al final yo que me quería meter más por el mundo audiovisual, pero como no encontré trabajo ni poniendo copas, pues y me fui a Inglaterra. Al final, claro, en Inglaterra era mucho más fácil... Bueno, era fácil trabajar, era difícil trabajar de lo mío, que yo tampoco sabía muy bien lo que era, ¿no? Porque no tenía el idioma. Entonces, ahí sí que hay unos años que, bueno, que ahora lo... Que yo lo pasé bastante, bueno, bastante mal dentro de... Hay personas que lo pasan muchísimo peor, a muchísima mayor escala, personas que migran, pero yo me refiero que personalmente yo no me sentía... Pues no me sentía bien, tampoco. Y sí que, bueno, esos primeros años fueron... Bueno, fueron complicados. Yo me acuerdo que una de las cosas que yo hacía para sentirme un poco más cerca del arte era que en mi día libre, yo tenía solo un día libre porque trabajaba en un hotel limpiando, y me iba... En mi día libre me iba a la Tate Modern, que luego llegaba allí y decía, ¿y ahora qué hago aquí? Porque, claro, ya iba todos los jueves. Pero era como que, bueno, me sentía en un sitio que era como en lo que yo había elegido, ¿no? Entonces sí que había... No sé. Yo, yo... Bueno, no sé. No sabría explicarlo bien, pero no estaba muy bien. Luego ya... Bueno, pues tomé la decisión de que tenía que hacer algo y me puse a dibujar y, por supuesto, en todos estos años muchas veces he pensado en tirar la toalla. Porque, bueno, yo trabajaba en Inglaterra, trabajaba en hostelería por la mañana, me levantaba a las cinco menos cuarto de la mañana, entraba a trabajar a las seis. Bueno, al principio, no, al principio hacía una jornada completa y luego como cuatro años después o así conseguí ponerme una jornada, una media jornada. Entraba a las seis, salía a las once y entonces luego llegaba a casa y me ponía a dibujar. La verdad es que ahora lo pienso y pienso que era una locura porque mi libro anterior, Cosas Nuestras, lo hice así, trabajando por la tarde y acostándome a las nueve de la noche para levantarme otra vez. Pero, no sé, yo creo que, de verdad, creo que no hubiera hecho lo que he hecho si no me hubiera ido. No porque lo tengas que hacer en Londres, sí que no creo que te tengas que, para estudiar arte o triunfar, tengas que irte a Londres porque a mí precisamente no me ha venido en Londres, ha sido más al volver aquí el hecho de que se me haya reconocido un poquito más. Pero, bueno, a mí me cambió la manera de pensar de que tenía que pelearlo mucho todo. O sea, para comprarme cualquier cosa era una pelea constante y, bueno, hubo mucho esfuerzo. Pero, yo que recuerdo el día que mi editora me contactó por primera vez, mi editora de Lumen, y me escribió por Instagram. Yo no tenía muchos seguidores, tenía menos de mil seguidores y ella me escribió y me dijo hola, soy tal, soy editora de Lumen y, bueno, me gustaría que me mandaras tu contacto y tal porque he visto tu trabajo y si tienes algún proyecto me interesaría verlo. Y yo ese día, bueno, es que lo primero que hice fue, la busqué en LinkedIn porque pensaba que me estaban timando. Y luego ya cuando vi que era ella, tampoco contesté. Luego cuando vino mi pareja y se lo conté, me dijo, pero ¿y qué le has dicho? Y digo, no le he contestado. Y me dice, eso será posible, contesta. Y, bueno, ya empecé a hablar con ella, no tenía, me dijo que si tenía algún proyecto en mente que se lo enseñase. Yo no tenía ningún proyecto en mente, pero no se podía perder esa oportunidad. Yo quería dejar de poner café a las seis de la mañana en algún momento. O por lo menos ponerlo, pero haciendo algo que me gustase más. Y nada, ya fue cuando empecé a pensar Cosas Nuestras. Nunca, yo, bueno, cuando estaba haciendo Cosas Nuestras, Cosas Nuestras era un libro que es una conversación entre una abuela y una nieta, que somos mi abuela y yo en la casa del campo de mi abuela, ahí en Mula. y en aquel momento, cuando empecé a plantear el proyecto, el libro, no lo pensé así, pero mi familia de inmigrante, en el libro se habla mucho del hecho de ser inmigrante, mi familia fue inmigrante en los años 60 en Francia, mi madre, mis tíos, con mi abuelo, y yo en ese momento no lo pensé, pero luego a posteriori sí que he dicho, igual también me interesaba tanto ese tema porque yo también era inmigrante, ¿no? Cuando yo hice Cosas Nuestras estando en Inglaterra y bueno, y ese libro se desarrolla con una conversación en parte real porque yo también tenía, había grabado a mi abuela, había hecho un pequeño documental sobre ella, preguntándole cosas en esa casa de campo y luego también imaginándome, hay parte de ficción porque me imaginaba cómo sería hablar ahora con ella sobre ciertos temas. Bueno, el libro sobre Federico García Lorca, Federico, la idea surgió de una conversación con mi editora justo antes de que saliese Cosas Nuestras, estábamos ella y yo comiendo juntas y hablábamos de, bueno, de cómo iba a ser la promoción de Cosas Nuestras y todo esto y bueno, en Cosas Nuestras ya aparece Federico García Lorca porque, bueno, porque se habla de los autores de la época, mi abuela nació en el 30, entonces pues Federico García Lorca estaba en todo su, bueno, todo su esplendor, ¿no?, como dramaturgo. Entonces, ese día yo estaba, bueno, estábamos hablando de esto, mi editora es muy lorquiana y yo también le estaba contando que me gustaba mucho Federico García Lorca, que me emocionaba mucho y ella me dijo que, bueno, que me veía haciendo una biografía sobre Federico García Lorca ilustrada y publicarla con Lumen, que si yo quería, claro, en ese momento yo, o sea, yo creo que es que se me, se me revolvió todo porque no sé, fue como que se me caía encima, ¿no?, porque a mí me gustaba mucho Federico García Lorca, pero me parecía tan grande y yo me sentía tan pequeña que era como, ¿y ahora qué hago? porque es un regalo que te ofrezcan algo así, ¿no? no puedes decir que no a Federico García Lorca, ¿no?, pero por otra parte es como, es que es muy, no sé, es una responsabilidad y yo creo que esa responsabilidad también caía por el hecho de que se haya hablado tanto de él, tanto estudiosos, Ian Gibson, Víctor Fernández, hay muchísima gente que ha dedicado su vida a estudiar quién fue Federico García Lorca, a estudiar su obra y luego también todas las personas que lo conocieron, yo creo que por su, por cómo murió, que murió asesinado al principio de la guerra civil, sintieron la necesidad de contar quién había sido esa persona, ¿no?, tan brillante en su momento. Al final, no dije que sí en ese mismo momento, me lo estuve pensando, empecé un poco a documentarme para ver si yo me veía capaz y al final ya la llamé y le dije, venga, sí, pero tenía muchísimo, bueno, sentía muchísima inseguridad todo el tiempo, sobre todo los primeros, todo el tiempo en realidad, todos los primeros meses más, pero todo el tiempo. pero sí que hubo un momento, ahí un punto en el que intenté un poco quitarme esa carga, un poco de carga, ¿no?, porque sí que, claro, yo empezaba a leer biografías, un montón de información, ensayos, y me daba cuenta de que se había estudiado mucho y muy académicamente y, claro, yo no era una académica y al final, ¿yo qué iba a decir? y entonces hubo un momento en que dije, vale, Ilu, tú eres dibujante y tú este libro lo quieres hacer porque a ti, desde la admiración que sientes hacer Federico García Lorca y porque hay algo que cuando tú ves una obra de Federico García Lorca que tú sientes por dentro y tú sabes que eso lo comparte mucha más gente, ¿no? o incluso cuando leemos algunos pasajes de su vida, ¿no? Entonces yo al final tomé la decisión de que no tenía que hacer algo muy serio, porque tampoco era yo así, no tenía tampoco que fingir hacer algo que yo no era o en lo que yo no controlaba, sino simplemente dejarme llevar un poco por esa emoción y por eso que me despertaba mi Federico García Lorca y ahí fue cuando ya me relajé un poco y dije, vale, no tiene que aparecer todo, no tiene, tiene que estar muy bien documentado, por supuesto, tiene que saber muy bien lo que estás contando, pero, pero déjate un poco llevar y disfruta porque se trata de eso, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso de documentación, sobre todo, en los primeros meses leí bastante, pues, testimonios de sus familiares, su hermano Francisco, su hermana Isabel, de personas que lo conocieron, Buñuel, Dalí, Maruja Maello, si es que estaban todos allí, ¿no? Alberti, Neruda, no sé, y luego de todos los estudiosos, ¿no? Y, bueno, pues tomé, por ejemplo, la decisión de que el libro iba a estar estructurado un poco como una obra de teatro, en homenaje al dramaturgo que fue, ¿no? pero luego también a su amor por el teatro, Que él siempre había sentido desde niño, desde que pasaban, bueno, pasaba un teatro ambulante, que pasaba por Fuente Vaquero y por Asquerosa, por los pueblos donde él vivió, él ya tenía como esa emoción, ¿no? Por el teatro. Luego también el... esto que cuentan sus hermanos, ¿no? De que él siempre estaba haciendo teatricos y preparaba altares y daba misa, ¿no? A sus familiares y a las criadas. Entonces, al final siempre fue un teatrero. Entonces, me gustó la idea de contar la vida de Federico García Lorca como si fuese una obra de teatro que al final es una tragedia, ¿no? Y bueno, entonces pues está dividido en actos, en prólogo, en epílogo y bueno, el libro empieza con la muerte porque, porque bueno, yo lo que no quería, sobre todo, a mí me... documentándome sobre él y viendo los testimonios que había de las personas que lo conocieron, había una cosa que coincidía en todo y que yo creo que la define muy bien una frase de Jorge Guillén que era cuando se estaba confiado y Federico no hacía ni frío ni calor, hacía Federico, ¿no? Y contaban eso de que él siempre era el centro de atención, llenaba las habitaciones. Entonces, me parecía muy injusto que, puesto que sabemos, yo creo que todo el mundo sabe algo sobre Federico García Lorca si no es de su obra, al menos su muerte, ¿no? Pero no quería que el lector que se acercase al libro estuviera esperando a que llegase ese momento que todos conocemos que es la muerte, Entonces decidí un poco quitarmelo de encima y lo puse al principio y dije, vale, este hombre murió así, todos lo sabemos y ahora os voy a contar quién era esa persona tan brillante, ¿no? Yo creo que Federico García Lorca fue un pilar fundamental en la generación del 27, en la cultura del siglo XX española, pero ya incluso, bueno, internacional, ¿no? sí que es verdad que tiene algo que nos atrae y yo tampoco sabría muy bien explicar qué es eso, pero es que no lo siento yo sola, es que lo siente muchísima gente y a mí me parece muy bonito que además que cuando ves los testimonios de las personas que lo conocieron, quienes lo rodearon, de sus amigos, de sus familiares, estaba ya ese sentimiento, ¿no? y ya no era solo su obra sino su persona y creo que eso aún perdura, no sé realmente cuál es la razón, si es por cómo se ha contado que esas personas se han preocupado en que llegue hasta hoy o incluso en su obra, sí que es verdad que es un autor muy universal porque, bueno, los temas que habla, yo creo que los temas de Federico García Lorca es que es como si te mirasen por dentro, ¿no? Y habla de una manera como muy emocional, ¿no? Y no habla de las cosas de la parte más oscura del ser humano pero también de la parte más luminosa, ¿no? Yo creo que eso nos hace también sentirnos muy identificados con él. Él hablaba de lo rural e intentó darle voz a una parte del pueblo que no la tenía entonces, también desde su privilegio, ¿no? Porque él era un privilegiado, evidentemente, pero, bueno, se sentía siempre muy cerca del pueblo, incluso de las partes, de los grupos más marginales en su romancero gitano, hablaba de los gitanos, en Poeta en Nueva York, hablaba del negro en Nueva York, por supuesto, de la homosexualidad, en su obra El Público, que es una obra vanguardista, totalmente avanzada, que es que yo aún la leo y digo, guau, es que cómo puede ser que este hombre fuera tan avanzado a su tiempo, pero a mí lo que me gusta es que toca todo, entonces, al final, siempre, yo creo que siempre puede haber algo de su obra de Federico García Lorca que puedes enseñarle a un niño, a una persona adulta y cualquier tipo de formación, no sé, yo creo que siempre hay, que es un autor como muy polivalente, ¿no? Y luego, con respecto a su vida, pues sí, es que yo creo que se convirtió al final en un icono, no me gusta decir icono porque es que al final, no, o sea, no, pero bueno, supongo que su muerte fue algo como, no sé si ejemplarizante o qué, o por qué, porque tampoco tiene, sigue sin tener sentido, yo lo pienso y no tiene ningún sentido, ¿no? Pero claro, se convirtió como, yo creo que se convirtió en un momento de la guerra civil española que ya fue como, bueno, esto va muy mal, y luego el resto de sus amigos y la mayoría se exiliaron, ¿no? No sé, yo creo que sigue, sigue despertando como muchísima emoción a día de hoy y, y no sé, yo creo que a los niños, bueno, a los niños, a los jóvenes que si le dejas un libro o lo llevas a ver una obra de teatro de Federico García Lorca es que les va a gustar, es que algo que, porque no te está hablando de algo que se ha pasado, es que te está hablando de algo actual, ¿no? Entonces, no sé, una casa de Bernarda Alba que habla del autoritarismo, pues es que ahora mismo está, o sea, es que está todavía hoy en día, ¿no? Y yo creo que no pasa, está claro que no pasa de moda. Yo creo que, bueno, la novela gráfica que al final es el cómic, porque, pues yo creo que es lo mismo, ¿no? Como que se diferencia un poco de, bueno, novela gráfica es como que es más gordo, habla de temas más serios, bueno, es lo mismo, o sea, yo creo que el lenguaje, pero creo que sí que últimamente se, bueno, sobre todo se le ha dado cabida, ¿no? al cómic, o sea, más cabida al cómic, a la novela gráfica, a los libros ilustrados también, ¿no? Porque antes sí que a lo mejor se relacionaba un poco con el lector infantil y yo creo que ahora tienen mucho más espacio en las librerías, en centros de arte contemporáneo, en museos, ya hay una parte también que son de libros ilustrados, novela gráfica, lo que sea. Yo no sabría muy bien situarme, yo esto siempre digo, yo soy autora, a mí, yo no tengo que pensar eso, ¿no? Sí que creo que ambos libros, tanto Cosas Nuestras como Federico, no los consideraría, no sé, no los consideraría a lo mejor solo cómic o novela gráfica porque en realidad sí que el texto, no sé, yo creo que es un híbrido entre un libro ilustrado y un libro ilustrado que utiliza recursos del cómic. diría yo, pero es que yo tampoco a la hora de plantearlo tampoco pensaba, voy a hacer un libro ilustrado que utiliza recursos del cómic, eso lo he pensado después. Yo a la hora de hacerlo simplemente me hago un guión, me hago un storyboard y cuando estoy haciendo el storyboard ya digo, esto va a ser un diálogo y se va a hacer como con viñetas, esto lo voy a desarrollar más con un texto, con una ilustración. Yo creo que también es por mi formación, que soy, yo estoy de bella arte, entonces vengo de más de la parte del arte, y también comunicación audiovisual, entonces yo me hago un storyboard antes de hacer un libro. Al final, bueno, utilizo un poco los recursos, las cosas que yo sé o que manejo o con las que me siento más cómoda. Tampoco sabría muy bien definirlo. Y luego de, bueno, influencias o referencias, mis referencias siempre han sido más de, bueno, pues del documental, por ejemplo, Áñez Varda, no sé, ya te digo, yo hacía más videoarte, pero claro, no tiene nada que ver al final con hacer un libro, ¿no? Bill Viola, yo qué sé, es que no sé. Pero, y luego, literatura, sobre todo, porque, bueno, en mi casa, mi padre lee mucho, yo también me gusta muchísimo leer, y, y bueno, yo creo que todo ese mejunje, ¿no? Con luego coger novelas gráficas, eso, pues, Maus, Persepolis, ya empiezas a ver un poco que, que se puede encontrar otro tipo de historias que, a lo mejor, sí que, igual sí que existían, pero yo no las conocía, porque yo, los cómics que leía de niña eran de Cipi Sape y de Mortadelo, y me encantan, pero bueno, ya otra manera de contar y contar otro tipo de historias, ¿no? Yo creo que al final el estilo no es tanto como el estilo gráfico, sino las referencias y todo lo que te ha ido, lo que ha ido absorbiendo, ¿no? a lo largo de tu vida, todo influye. Eso en el libro de Cosas Nuestras yo creo que está bastante, toco un poquito ese tema, ¿no? Yo soy lo que soy gracias a que me crió mi abuela, a las coplas que cantaba ella, y al final todo eso, pues, está en mi, bueno, en mi formación y yo creo que también en mi, en los temas que me interesan, ¿no? y yo creo que también es un tema que me interesan, y yo creo que también es un tema que me interesan, ¿no? ¿no?